Pero lo que continúa y sigue siendo mucha diversión para toda la familia, al menos hasta el 4 de julio, es la Feria del Condado de San Diego y precisamente su portavoz hispana Nelly Cervantes se encuentra esta mañana con nosotros. Gracias por la invitación. Mucho trabajo me imagino y lo que falta de aquí al 4 de julio, porque la actividad no para. A pesar de que estos lunes son como de descanso, excepto el último lunes, antes del 4 de julio, ustedes de todos modos siguen trabajando mucho, ¿no? Sí, acabamos de cerrar la primera semana completa, digamos que mañana martes es el día 9, mañana tenemos a Caifanes, va a estar muy padre, así que vayan, diviértense, hay mucho que ver. El sábado tuvimos el Festival de Vinos muy padre, muy bien, tuvimos la final de Cantautor Latino, que fue el concurso de talentos. Eso tiene ya tiempo que se realiza, ¿de qué trata? Me gusta mucho que le estén dando ese espacio a los latinos. Pues mira, la feria tiene muchos espacios y muchos concursos, todas las exhibiciones son concursos, tenemos concursos de talento, el concurso de Singer Sound Writer ya tiene como 5 años y se nos ocurrió el año pasado lanzar la versión latina, entonces este año fue la segunda edición y tuvimos muy buena participación, se abrió gente de todos los Estados Unidos, gente de aquí de Baja California para buscar canciones originales, la gente las interpretó y tuvimos tres ganadores muy variados, tuvimos entre los ganadores a dos personas de aquí de Tijuana, bueno, Javier Ortiz vive en Playas, quedó en tercer lugar, el año pasado quedó en primero. Sara Carpio, ella es de Puebla pero tiene familia aquí en Playas, vive en Moreno Valley, ella quedó en segundo lugar, ella quedó en tercero el año pasado. El que quedó en primer lugar este año fue Daniel Jiménez Afanado, él ya no puede volver a participar el próximo año, pero le fue súper bien porque esta vez, otra vez repartimos 6 mil dólares, 3 mil para el primero, 2 mil para el segundo lugar y mil para el primero, a los tres le tocó Guitarra de Telo Guitars que fue uno de los patrocinadores, pero en primer lugar tuvimos premio de que se resulta que les conseguimos 4 horas de grabación en Trackstar Studios que también fue patrocinadora y a última hora se nos suma House of Blues como patrocinador y va a tener su propio show en House of Blues. Ay, qué suave, muy bien. Se vuelve para, y este muchacho Daniel Jiménez Afanado, él es colombiano, radica en Los Ángeles y va a volver a tener presentación en la feria, pero bueno, otras cosas, entretenimiento, mañana va a estar Caifanes en la feria, súper bien porque puede ir la gente a la feria, es gratis con tu boleto de entrada a la feria en el tercero y quinto nivel. O sea, yo pago mi boleto de entrada a la feria y entro a ver a Caifanes. Entro a ver a Caifanes, gratis. También tenemos asientos de boleto reservado, te sale un poquito extra, o igual lo compras por Ticketmaster, te sale 35 dólares en el piso o en la terraza que es la zona con las visitas. Incluye la entrada, ¿no? Me comentaba de la semana pasada. Incluye la entrada. Si compré mi boleto en Ticketmaster para entrar a ver a Caifanes, también incluye la entrada a la feria. Exacto. Ok. ¿A qué hora es el concierto? El concierto empieza a las 7 y media, es en el complejo donde está el hipódromo, de hecho el escenario está sobre la pista del hipódromo. Digamos, es el escenario principal, ¿no? De la feria. Sí, y el jueves, hablando de conciertos, vamos a tener a Chavichek. Ese concierto no va a ser en el escenario principal, es en el escenario showcase, que se está por un lado de las canastillas, y hablando de Chavichek, él regresa el martes 25 porque vamos a intentar romper el récord de Guinness, de gente bailando el twist, estamos queriendo juntar a 2.000 personas. 2.000 personas bailando el twist al mismo tiempo. Exactamente. Toda la gente puede participar, nada más le estamos diciendo que se llame una camiseta blanca, una blusa blanca para que sean todos, digamos, como uniformaditos. El señor Chavichek va a estar el martes 25 de 12.30 a 1 firmando autógrafos ahí en el complejo de la Arena del Mar, que es donde hacen lo de los autos chocones, el demo derby, lo de las motos, los de los monster trucks, pero ese día va a estar todo acondicionado para lo del bailable. Para, ok, para el récord. Entonces, sí, 12.30 a 1 va a ser Chavichek firmando autógrafos, de 1 a 1.30 van a bajar la gente, van a empezarlos a contar, les van a dar un boletito, a las 2 va a ser el primer intento y se van a hacer dos intentos y queremos juntar a 2.000 personas, entonces queremos que vayan. Nelly, se nos acaba el tiempo, pero rápidamente, estacionamientos, cómo llegar a la feria y toda esta información para que la gente se siga dando una vuelta. FeriaSanDiego.com, tenemos estacionamiento en la feria, pero tenemos otros dos lotes fuera de la feria que son gratis. Unos están en la preparatoria Torrey Pines, que es por la salida de Elmar Heights Road a la derecha, y nada más sigues los señalamientos. La gente que tiene parientes o que viene del norte de San Diego, es el Freeway 5 de bajada, te sales en Manchester, y está en el campus San El Hijo del Colegio Miracosta, es gratis. También te puedes ir en el coaster, que es el tren costero, tenemos un paquete especial, 15 dólares, compras tu boleto del coaster, y también incluye la entrada a la feria. Y, pues, si vienes que empiece el festival de la cerveza, ahí tienes tu conductor destinado. Perfecto. Y tenemos paquetes familiares. Sí, para que vayan. Que nos marquen por teléfono, así de sencillo. Muy bien, perfecto. 62413, 6241014, le dicen muy buenos días a Irani, y tenemos cuatro paquetes familiares, ¿verdad? Sí. Para que se den una vuelta, son para usarse... Cualquier día. Cualquier día, de aquí al 4 de julio, bueno, los lunes que no abre, pues los lunes no va a poder ir. Bueno, el único lunes que estamos abiertos es el 1 de julio, pero este lunes y el siguiente estamos cerrados. Está cerrado. No se den una vuelta hoy, no se den una vuelta el siguiente lunes. Hoy no vaya. Por favor, sí. Hoy está cerrado. Muy bien. Nelly, muchísimas gracias por acompañarnos. Y, pues, sigue la feria, así que hay que darnos una vuelta y pasárnosla bien. Además, se come delicioso. Continuamos en Nueva California. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!